He perdido un amor Por andar con las chachas, por andar con la raza, todo lo he perdido Ella aprendió a volar y solo me dejó sufriendo en el olvido Hoy quisiera volar para irla a buscar y que regrese conmigo Hoy quisiera volar para irla a buscar y tener nuestro nido Cual sorpresa llevé cuando la encontré que no estaba en su nido Ay que mal me sentí, hasta quise llorar al mirar su retrato Un papel me dejó como un beso marcado que decía te amo Me cansé de esperar que volviera por mi y me tuve que ir Si me quieres buscar yo te voy a encontrar al otro lado del mar Música Ella aprendió a volar y solo me dejó sufriendo en el olvido Hoy quisiera volar para irla a buscar y que regrese conmigo Hoy quisiera volar para irla a buscar y tener nuestro nido Cual sorpresa llevé cuando no la encontré que no estaba en su nido Ay que mal me sentí, hasta quise llorar al mirar su retrato Un papel me dejó como un beso marcado que decía te amo Me cansé de esperar que volviera por mi y me tuve que ir Si me quieres buscar yo te voy a encontrar al otro lado del mar Música 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 Música